La obra de esta que estamos haciendo acá en la pista desde tiempo oficial era necesaria, no solamente para lo que es la competencia nacional, sino la posibilidad de hacer una competencia internacional. Hace más de 15 años que no se había hecho nada en la pista, y la idea es, no solamente como estamos viendo, levantar todo lo que es la pista viejo, sino ir a trabajar con la arcilla y empezar a nivelar lo que es esta pista grande de 400 metros, y ampliar todo el terreno. Acá teníamos alrededor de 6.000 metros que incluía la pista y la parte del medio donde estaba el pasto, donde tenía la jaula. Ahora vamos a llegar a 8.000 metros, gracias a un sendero que se está haciendo del lado lateral, del lado donde está la ISEF, para que la gente se ubique, donde va a ser dos correderas más, que va a tener más de 200 metros, con una rotación arriba, que va a servir para cuidar directamente el sintético de la pista. Ahí la idea es que lo que hacen atletismo comunitario lo puedan utilizar, y que tenga más años de duración toda la pista de atletismo. Esta va a ser, la principal va a ser, por supuesto, con 6 carriles de 200 metros, más los otros 200, vamos a tener casi 800 metros, y todo este sector del medio se está levantando todo, porque hay que sembrarlo, ahí se van a colocar las jaulas, se va a hacer la parte de jabalinas, alto, alto, y después que nazca el pasto, recién se puede llegar a poner el piso. Por eso, en esta estapa ahora estamos, que se va a sembrar, para que crezca, y después colocar todo el sintético, que es importado, por supuesto. Y hay otras obras que se están trabajando también a nivel de iluminación. Ya se retiraron las 20 columnas viejas que había, se van a colocar solamente 6 columnas, con paneles de luces LED, de última generación, que va a iluminar la pista, y va a dar una iluminación muy importante a todo lo que es el Parque Valle. En cuanto al sistema informático, que es algo muy importante a nivel de atletismo, ¿también se está trabajando para modernizarlo? Sí, sí. Acá en el medio va a quedar tipo una espina de pescado, donde va a pasar un ducto enorme, donde va a estar toda la parte eléctrica, la parte informática, hasta el riego de lo que es el césped. Todo eso es nuevo, se va a trabajar en todo, va a tener una información directamente en la oficina. Eso es muy importante, porque es necesario, y por eso decimos que vamos a estar a primer nivel, a nivel de poder organizar campeonatos que antes no lo podíamos hacer, torneos, a partir de ahora se va a poder hacer a nivel sudamericano. Y también se va a cambiar, se va a pintar todo lo que es la parte de la tribuna. Ya tenemos un convenio con la gente de bomberos, que va a venir a hacer el hidrolavador, con hidrolavadora, va a lavar todo. Y esta pista va a ser celeste. Yo siempre digo que cuando uno llega a Montevideo, del aeropuerto Carrasco, esto es una ruta, por acá se pasa, ¿no? Se ve el Estadio Centenario, y acá se va a ver toda una pista celeste, que de alguna manera va a ser como una bienvenida al extranjero, o al mismo uruguayo que llega al Uruguay, ver toda la pista celeste va a quedar, creo que espectacular, y de noche todo iluminado. También es aprovechar mejor un lugar estratégico de la capital del país. Sí, acá es un polo deportivo, ¿no? Tenemos el Estadio Centenario, está el velódromo, que creo que es una obra importante para recuperar, tenemos varias canchas de béisbol, y bueno, por supuesto que hablar del Estadio Centenario es hablar del sueño 2030, ¿no? Que siempre pensamos que esto tiene que ser un polo más allá de lo que es un estadio para organizar el Mundial, ¿no? Acá podemos hacer eventos, se puede utilizar las canchas de lo que es el Mendez Piana y la cancha de Central, que hoy por hoy la de Central está bien, pero la de Mendez Piana se pudo arreglar, como fue cuando hicimos las finales del Libertadores Sudamericano, que se hizo la parte del FanFest ahí, pensando en el 2030, perfectamente, estas áreas se pueden utilizar en todo un parque que es peatonal, porque bueno, por el tema de que no pueden ingresar autos, todo esto se va a utilizar y va a estar dentro de lo que podría ser el lugar para organizar la final o el partido inaugural del Mundial 2030. Pausa, ¿qué inversión hay por parte de la Secretaría de Deportes, por parte de la Confederación Atlética, y el cronograma de obras, ¿está dentro de lo previsto? A ver, tuvimos una sequía bastante importante, ahí se pudo avanzar bastante, cada vez que llueve, como es un trabajo al aire libre y el tema complica un poco, pero por ahora estamos bien, yo creo que es fundamental el sembrado para poder poner el césped, la idea es terminar antes del fin de año, eso es lo que queremos, y estamos hablando de un dinero desde la Secretaría, más de un millón y medio de dólares, hay plata del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, va a estar cerca de 2 millones de dólares. El objetivo, me imagino que el objetivo es traer competencias internacionales, pero también es favorecer a los deportistas federados, amateur, y a aquellos olímpicos de Uruguay también. Sí, porque bueno, los que se tenían que preparar para lo que es el ciclo olímpico, muchas veces se estaban yendo del país porque no tenían una infraestructura de acuerdo con lo que iban a tener en una competencia, tenemos la pista del Prado, pero es una pista chica, acá tenían las medidas, pero no tenían las condiciones, tenemos imágenes de los agujeros que estaban cuando tuvimos que empezar a levantar todo, ya no daba, sigue tal vez para el comunitario, que bueno, esquivaban el pozo, vamos a decir, pero a nivel federado no se podía llegar a entrenar ni preparar, creo que va a quedar de primera, va a quedar muy bien y los deportistas van a estar felices con esta infraestructura que va a quedar, y eso es lo bueno.